Resultados sorpresivos fueron los que abrieron la segunda jornada de los octavos de final del Mundial de Básquetbol Femenino Sub-19. China, que había puesto en aprietos ayer a Estados Unidos y que asomaba como favorito en el duelo ante Rusia, cayó ante el elenco europeo por 53 a 65 en un duelo emocionante que solo se definió en el último cuarto. En el segundo partido del día, Canadá ratificó la gran campaña hecha hasta ahora y que lo mantiene invicto tras cinco partidos. El elenco norteamericano venció a Japón en un ajustado partido por 68 a 60, pese al buen nivel exhibido durante todo el torneo por las niponas. Los otros resultados ratificaron el favoritismo de Estados Unidos, que derrotó Italia 94 a 60 y Australia, que se impuso estrechamente a España por 65 a 61. Por su parte, Chile enfrentaba a China Taipei con la ilusión de conseguir su primer triunfo en el certamen, sin embargo las rojitas no pudieron ante las asiáticas, cayendo por 66 a 41. Creo que fue hasta acá, fue el partido malo claramente, no vamos a descubrir nada con eso. Y jugó mal, en un partido que realmente se piensa parejo, se comienza 10-0 a los dos minutos, cuesta pues empezar en el ritmo. Así que creo que fue un mal partido, podría estar acá toda la noche dando explicaciones de qué es lo que hicimos mal, pero me parece que para nosotros es importante dar vuelta a la página y pensar en el día de mañana. Por su parte, las jugadoras lamentaron esta nueva caída, asegurando que deben mejorar el porcentaje de conversión y también en defensa. Nosotros estábamos ansiosas por jugar este partido, queríamos ganar, pero yo creo que los nervios lejos de tenerlos es más que nada la conversión baja que tenemos en los partidos. Bueno, veníamos siendo regular, tratando de hacer la pelea a las potencias mundiales, pero bueno, no nos salieron las cosas, estamos desconcentradas y eso. La tercera y última fecha de la segunda fase muestra los siguientes encuentros, todos disputados en el recinto de arena Puerto Montt. A las 9 de la mañana en el duelo asiático, China derrotó a Japón por 87-59, sin embargo estas últimas avanzaron de todas maneras en tercer lugar a los cuartos de final. Luego a las 11 y 15 minutos, Rusia tras vencer a Italia por 62-55, aseguró el cuarto lugar y se clasificó a la ronda de los ocho mejores. En el tercer encuentro de la jornada, Canadá dio la sorpresa del campeonato al vencer a las actuales campeonas y favoritas de Estados Unidos por 64-52, clasificando la siguiente etapa de manera invicta. Más tarde a las 16.30 horas, China Taipei cayó derrotada ante Francia por 57-64. Esta jornada se cierra con el encuentro entre la selección chilena enfrentando a su similar española y en último turno, Brasil haciendo lo propio frente a Australia.